¡Cala los dientes! ¡A mordelos y para arriba! ¿ok? El reto del quesón ¡Cállate! ¡Dale el hoyo! ¡Para arriba! ¿Quiere los dos tragos? ¿Los dos tragos? ¿Los quieren seguir? ¿Vas a seguir? Sí, yo voy ¿Seguro? ¡Allí! ¡Hoy sin manos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Puede ocupar la esquina! ¡Acotarse, corregarse como quiera usted! ¡Puede ocupar la esquina! ¡Para arriba! 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 Como que voy a mierda Como que voy a mierda Sube una pata Puedes pedir ayuda No tienes miedo de los hombres Es pecado Se les va Un poquito, un poquito le llega Un poquito le llega Un poquito más Acuérdate De torito De torito mijo Ahí le sube Ahí va Tiene que llegar hasta arriba Tiene que llegar hasta arriba No tienen miedo de los hombres Saludos a todas las señoras Bellas y hermosas Esos ojos Un poquito más Un poquito más Y le llega De amor Un poquito más No ni mierda Se le va Que se hizo Le necesitamos ayuda Puedes pedir ayuda Pero Puedes pedir ayuda Para que te suba Se lo viente No, no, no No, no No, no No se vale Solo viente Tiene que ser Solo viente Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Yeah, baby Yeah Oh, yeah Ya estuvo, ya estuvo Retos superados gente Retos de calzón